¿Cuál es la medida de radianes de un hombro que la medida es sin gauss? Simplemente para pasar a radianes dividimos entre 180, así en el 180 eso nos va a dar 5 novenos pero la versión correcta es la B, y no hay que hacer boost, simplemente dividimos entre 180 y se acabó el problema, ¿ok?